Ahora hay dos circuitos lógicos combinatorios. Voy a empezar a operar el logín, en un medio del logín, en otro lado, en otro lado, en otro lado. En otro lado, 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 en otro lado. Y ya entonces, saliendo Coro, vamos a poner la lista. buscar un costado. Ya, entonces, circuitos combinatorios, dicen, ¿no? Un circuito combinatorio es un arreglo de comportos lógicos, un conjunto de entradas y salidas en cualquier momento. Los valores binarios de las salidas son una combinación binaria de las entradas. Ya, entonces, de eso principalmente, este, a ver, trata el curso. Aquí, por ejemplo, tengo un librito. Bueno, wow, el BF, ¿no? Arquitectura de computadores. Este es de Morris Mano, ¿no? Pero vamos a dejar la lectura. O el PDF ya debe estar pirateado, ya debe estar en internet, ¿no? Porque hay varios libros, etcétera. Pero principalmente, este, el curso trata de diseño específico, del diseño específico de, de computadoras, ¿no? O computadoras de propósito específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas computadoras de propósito específico, se puede hacer a través de circuitos lógicos, lo que ustedes han visto en el colegio como puertas SAN, OR, etcétera. Entonces, todo eso vamos a aprender el día de hoy, cómo se puede hacer para que hagan un, un trabajo específico. Claro que, ¿no? También se podría hacer con el Arduino, ya tenemos la, ya tenemos la, ya tenemos la, ya tenemos la, la potencia del Arduino, ¿no? Ya tenemos la potencia del Arduino, Raspberry Pi, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Si tú quieres hacer algo más sencillo, algo más económico, porque un Arduino te va a costar 20 soles, etcétera, entonces que lo estés dejando ahí, aunque un nano también puedes utilizar, ¿no? Para que utilice menos potencia, ¿ya? Pero también, este, lo puedes dejar así con tu, con tus circuitos lógicos, ¿no? Más así, este, hacer tu, tu pequeña computadorita, pues, ¿no? Si no necesitas tanto, tanta, tanta potencia que te pueda dar el Arduino, ¿no? Peor, todavía, pues, no vas a dejar una laptop atendiendo el proceso, ¿no? Ya, entonces, un poquito habíamos visto de procesos industriales, ¿ya? Cómo se atendan válvulas, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que es jardinería, ¿no? Humedad, ¿no? El sensor manda el sensor de humedad, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ahora vamos a buscar, ¿ya? Ahora vamos a mostrar, ¿ya? un sensor de humedad, ¿no? Así es. Imágenes de la imagen. Ese es un sensor de humedad, ¿no? Entonces, ahí te va a decir, por ejemplo, los sensores de humedad, ¿no? Este, ya está muy seco el, el, el terreno, ¿no? Entonces, tenemos que activar la, la válvula, pues, para que jale agüita, ¿no? O un sensor de temperatura, ¿no? ¿Qué sería sencillísimo? Pues, cero, uno nada más, ¿no? Tensor de temperatura, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, esto se utiliza mucho en cuestiones industriales para la crianza de animales menores, como pueden ser los pollitos, ¿no? Incluso la escuela, la escuela de, de veterinaria, ¿no? Pero aquí lo podemos, se puede hacer más complicado, ¿no? Si hay mucha humedad, o mejor dicho, si hay seco, pero temperatura alta, ahí sí podemos, ¿no? Podemos, podemos ya comenzar a combinar este, valores, ¿no? Entonces, si tengo yo dos sensores, ¿cuál sería la posibilidad de que, cuántas posibilidades tendría? Cuatro, ¿no es cierto? Hay que hacer, pues, una, un mapita de, ¿no? Lo que hacen, lo que se ha hecho en el colegio, pues, ¿no? Una tabla de valores, ¿no? Si tengo XY, tengo cuatro valores, ¿no? Si tuviera tres sensores, sería XYZ, y entonces mi tabla de valores tendría ocho filas, ¿no? Ocho posibles valores, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Entonces, en veterinaria, por ejemplo, lo que hacen es, este, tienen ahí, este, el, 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 ahí pues el investigador, creo que es, este, nivel uno incluso, ¿ya? Este, él, entonces, ahí, entonces, este, tienen una, una casita, ¿ya? Para crianza de, de animales menores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Están viendo la, la temperatura del, del medio ambiente, se monitorea permanentemente. Entonces, igual, ¿no? Si hay frío, ven aquí para las mascotitas, ¿no? Si hay mucho frío, si hay mucho frío, entonces, ¿qué pasa? Tienes que activarle un motor, ¿no? Mejor dicho, es claro, un motorcito para calentar un calefactor, ¿no? Entonces, esos son los principios, esos incluso son los principios de él, de la cibernética, ¿no? Retroalimentación, mecanismos de retroalimentación, ¿ya? Ese es el principio de la cibernética. Ahora, ¿no? A ver, si alguien por ahí les mete el cuento, de que no hay este, no hay el modelito, ¿no? En la cibernética. Entonces, en ese plano, ¿no? Entonces, tienes que estar en ese plano. Si es que hay mucho frío, tienes que aumentarles, este, la temperatura, ¿no? Si es que hay demasiado calor, ya también tienes que activarles un, un, este, un, un, un ventilador, pues, ¿no? Incluso con el semestre pasado, hicimos con los chicos un trabajo de esos, que hagan, con todos esos sensores hay en la, hay en la, en la escuela, pues, ¿no? Ahora no podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces, entonces, igual, ¿no? Entonces, todos esos sensores se van a convertir en entradas, ¿no? ¿Y qué es la salida, no? La salida es lo que les digo, pues, puede ser, este, activar el motor, activar la carefacción, o, este, activar un, un fan, ¿no? Este, ese es el ventilador, pues, ¿no es cierto? O activar el, el, el motor de agua, ¿no? La, en la bomba de agua, va a estar terminada, ¿ya? ¿Listo? En cualquier momento, los valores binarios de las salidas son una combinación binaria de las entradas, ¿no? Entonces, esto se puede hacer un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos diseñar, si queremos diseñar un sumador, pues, ¿no? Que se sumen dos números, ¿no? Entonces, el diseño de sumador es el mismo, pues, ¿no? Desde las primeras computadoras hasta las últimas computadoras. Entonces, dice, ¿no? Entonces, tienes aquí las n entradas, que puede ser de n sensores, ¿no? Y tienes n variables de salida. Uso de los circuitos combinatorios. Se emplean en las computadoras digitales para generar decisiones de controles binarias y para proporcionar los componentes digitales requeridos para el procesamiento de datos, ¿no? Entonces, esto es similar, ¿no? Similar, por ejemplo, a, tendrías que hacer tu tabla de valores, ¿no? Ya una, una, una comparación, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, vamos a ver, ¿no? Si quieres hacer un seguidor de líneas, ¿no? Ese es el informe que deben presentar, ¿no? Por ejemplo, hay múltiples, ¿no? Múltiples opciones solamente con solamente con transistores. Fíjense, ¿no? Aquí tienes el LDR, ¿ya? El LED, ¿no? Si detecta, si hay luz, hay reflejo, ¿no? ¿No es cierto? Las resistencias, ¿ya? Esto, por ejemplo, a él jóvenes, ¿ya? Solo se les está pidiendo informes escritos, ¿no? Pues hay un cabezón que va a salir a comprar sus cestos, quiero experimentar, bueno, cuídense. Hay 15 médicos enfermos aquí en Puno, ¿no? Se supone que donde la enfermedad está, está menos, menos agresiva. Ya tenemos 15 médicos enfermos y uno que lo han llevado de gravedad, ¿ya? Siempre tomen las medidas, este, las medidas pertinentes, pues, cuando salen, ¿no? Igual a mí también me andan por eso, ¿por qué echas tanto cloro? Ay, pues, ¿por qué me echas tanto cloro? Pues, porque, ¿cómo se están enfermando los médicos, pues? El virus está caminando todavía. ¿Ya? Entonces, pero por eso les digo, ¿no? Entonces, si alguien va a ir a conseguir, este, componentes donde mi amigo se enterquea, yo soy de acero, bueno, regresando a la casa, limpien todo, su florito, su alcohol, ¿no? Y estos, ¿no? Estos transistores, por ejemplo, lo que van a hacer es, pueden tener polaridad, o no, este es un NPN, o este es un PNP, ¿ya? El día de mañana creo que nos va a alcanzar un poquito de tiempo de repasar circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces, estos de aquí pueden tener polaridad o no, ¿ya? En este caso NPN, sí, ¿ya? Los PNP, entonces hay que revisar, ¿no? Porque había algún momento, entonces, esta parte roja, pues, todo el positivo, y la parte negra es todo el negativo, ¿ya? Entonces, fíjense cómo está conectado. Entonces, a semestres anteriores, los chicos, pues, correteando última hora para, es como siempre, pues, ¿no? Para presentar sus proyectos, pues, de los seguidores de niña, ¿no? Esto lo puedes hacer en Proteus, pues, pues, ahí veo que ahí a las justas no sé cuántas visitas, ¿no? Pues, de cómo usar Proteus estarán haciendo su trabajo, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, yendo a buscar, este, transistores a Juliak, etc., ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pues, que lo que me doy cuenta es que, bueno, incluso de circuitos también, pues, falla, ¿no? Dice, ¿por qué queman tanto los transistores? Porque los están colocando al revés, pues. Ya, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Lo estás colocando al negativo, ¿no? Este, cuando sería un PNP, cuando aquí debería haber un positivo, etc., ¿no? Lo están colocando al revés. ¿Listo? Entonces, después de esas recomendaciones, ya, este, ya no había tanta correteadera por los, ya no había tanta correteadera por los, eh, por los transistores, ¿no? Entonces, este es un BC557, ¿no? Entonces, para ver exactamente, después de mentir, guión A, etc., BC557, le vamos a buscar, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya, aquí está. Entonces, exactamente te está diciendo cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Tres dolores, dice, ¿no? O tres pesos, que será transistor, bipolar, menos cuatro, polaridad de transistor, PNP, voltaje menos 45, transición de frecuencia, disparo de potencia, etc., ¿no? Listo. Entonces, hay que ver, el conexión aquí no tiene conexión, a veces no vas para comprarlo, ¿no? Su data sheet hay que ver, pues, ¿no? Mercado libre. Ahora tiene el colector libre. Ahí está el data sheet. No, no, dice colector, ¿no? El emisor, ¿no? ya, entonces eso nos tienen que cerciorarse, a veces no necesariamente no necesariamente a ver, a ver, a ver les explico un poquito de los institutos aquí hay un ejemplito en que lo vemos, por ejemplo ya ahí tienen sus laboratorios cuando pasa la pandemia compraron componentes que no están caros, pues tampoco ya, entonces aquí es entonces, por ejemplo como la lógica de funcionamiento de estos transistores es base, colector, emisor entonces apenas tú le conectas una 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 electricidad un voltaje le das al esto a la base el colector al emisor se hace un mágico como por arte de magia se hace un puente de electrones es decir ¿no? se logra el uno ¿no? entonces si tú quieres mandar un cero entonces ¿qué vas a hacer? ¿no? este a la base le dejas de pasar este voltaje ¿ya? entonces por lo general en las bases siempre hay este resistencia ¿listo? entonces esa es la esa es la idea del 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 transistor pero ingeniero entonces base del medio colector no siempre ¿no? ya a veces tienes que por eso tienes que buscar este su data sheet en internet etcétera porque no vaya a ser que la base sea el de la izquierda el colector el del medio el emisor el de la derecha ¿ya? puede suceder por eso tienes que censurarte ¿ya? tienes que censurarte bueno en el proteus puedes quemar con confianza tus transistores pues ¿no? la pasarlada listo ¿qué más a ver de transistores entonces este por ejemplo este señorcito entonces 0 1 0 1 tienes que hacer ¿no? lo que usted dice aquí ¿no? en circuitos combinatorios ¿no? la combinación de todos esos aunque esto principalmente esto ya son mini computadoras pues ¿ya? porque Steve Wozniak el genio de las de las del Apple aquí está el Mago Woz ¿no? el muchachón que que diseñó las las computadoras las Macintosh ahí está justamente con Steve Jobs ¿no? ya entonces este señor por ejemplo este es un genio ¿no? en la secundaria nomás ya había diseñado a punta de hay en Wikipedia está entonces en Wikipedia pueden ver su historia entonces este muchachón ya cuando estaba en la secundaria ya había diseñado una una calculadora ¿ya? una calculadora a punta de de solamente este de transistores ¿ya? la energía del cosmos ¿no? y antes de un copino polaco y ucraniano ¿no? bueno esos son bravos altellos ¿no? éxito de Apple 2 reconocimientos vía privada cultura popular etc ¿no? entonces ahí van a revisar ¿no? por ahí cuando llegue a tiempo vamos a ver algunos videitos más ¿no? en Netflix está chequeando los documentales interesantes ¿no? aquí Busniak y Steve Jobs ¿no? cómo ha manejado su empresa ¿ya? entonces si a alguien se le ocurre pues por eso ahora este ¿no? vamos a ver ¿no? ¿no? ah ya por ejemplo este chip sumador ¿no? ¿eh? si tú quieres hacer tu chip sumador harás las patas etc e internamente vas a hacer las compartas Sanor etc ¿no? sumador de 4 bits con acarreo este joven solo vende ¿no? pero internamente este todo esto está con compartas Sanor como vamos a ver ahora ya listo pues ahora si avanzamos ¿ya? ya entonces para generar decisiones de controles binarias ¿no? puedes hacer la punta de transistores con un subúster su primera calculadora y para proporcionar los componentes digitales requeridos para el procesamiento de datos el análisis de un circuito ¿no? un combinatorio inicia con un diagrama de circuito lógico determinado y combina con un conjunto de funciones booleanas o una tabla de verdad ¿no? una tabla de verdad pues como les comentaba ¿no? ¿cuántas variables hay de entrada cuántas hay de salida ¿no? n variables de entrada m variables de salida diseñar ¿no? se establece el problema se asignan los súmbolos de las variables se extrae la tabla de la verdad se obtienen las funciones booleanas significadas se traza el diagrama lógico ejemplos ¿no? comparador de magnitud medio sumador sumador completo medio restador decodificador multiplexor aunque lo que es el restador en sí es el negativo del sumador decodificador multiplexor el circuito aritmético digital más simple es el de la suma de los dígitos binarios de un circuito combinatorio ejecuta la suma de dos bits y llama semisumador aquí está el semisumador por ejemplo ¿no? ¿ya? entonces esto va a funcionar en cualquier este algún chat hay un chat y ya esto va a ser este en cualquier este computadora el sumador el principio básico del sumador es el mismo entonces miren 5 minutos dice ya nos quiere votar en ya pues al mismo link ya saben ¿no? ok dice entonces ¿qué dice aquí? 0 más 0 0 no, no, no la suma aquí ¿ya? la suma la suma es 0 el acarreo ¿no? 0 ¿cuánto llevo? igual que en la primaria pues nada 0 y 1 1 0 más 1 1 acarreo no llevo nada 1 más 0 es igual 1 la suma es 1 el acarreo es 0 1 más 1 ahí lo vamos a hacer más rápido ¿no? 1 más 1 es 2 pero aquí no voy a colocar 2 sino ese 2 lo voy a convertir en binario ¿cuánto es 2 en binario? es 1 0 entonces 0 en el sumador y 1 en el en el acarreo ¿ya? listo ¿ya? entonces lo que yo tengo que fijarme en esta tabla de verdad en esta tabla de verdad tengo que fijarme cuando la suma da 1 cuando la suma da 1 entonces parto es un poquito al revés ¿no? parto de lo que está dibujado aquí parto de la tabla de verdad y voy al circuito lógico entonces a ver a ver ¿qué sucede aquí? ¿no? ¿qué sucedería aquí? lo siguiente ¿no? entonces ¿cuál con cuáles comportas lógicas ¿no? ¿con cuáles comportas lógicas tú puedes hacer representar la suma ¿no? ¿ya? ¿no? 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 Gracias.